Hola, buenos días, ¿cómo están? Les saluda su amiga Paloma Carrillo Vlogs. Voy rumbo a mi trabajo, nomás que yo un poco de tráfico, pero les quería comentar algo sobre lo que escuché. Y pues aprovechando que voy a tardar unos 15 minutos aquí en el camino. Solo, sorry, es que tire mi chicle. Solo quería como hablar de mi punto de vista aquí en Estados Unidos. Las personas que limpiamos casas, las personas que nos dedicamos a la limpieza, ya sea de casas, apartamentos, oficinas, hoteles. Entonces, el punto de vista que tenemos aquí, o sea, si tú le dices a una mujer aquí, alguien te pregunta, ¿en qué trabajas? Si tú le dices que limpiando casas, se queda así como que, oh, wow, qué bueno, a mí me gustaría hacer eso. Pero, si tú le llegas a decir a alguien en México, en México específico, en México, en México miran ese trabajo tan denigrante. Es, lo miran algunas personas, no todas, miran ese trabajo como si no vale nada, como si es de dar vergüenza. No se pasen, no manchen, como dicen en México. Se pasan de lanza. Bueno, una persona me platicó sobre eso, que le preguntaron a qué se dedicaba aquí. Yo aquí, cuando me preguntan a qué me dedico y digo que limpiar casas, yo me siento orgullosa. ¿Por qué? Bueno, voy a decir primero el punto que tienen en México sobre eso, ¿verdad? O sea, sienten que es como nada, como que, wow, wey, ¿por qué caes tan bajo? Es que no saben, no saben, porque en México a las empleadas domésticas las denigran. Muchas no tienen beneficios que deberían de tener, no las valoran. Eso es, eso es de, lo traen adentro por el machismo, porque allá en México son bien machistas. Y hablo de México porque soy de México. Son bien machistas y muchas mujeres benditas, gracias a Dios que tienen ese trabajo. Y hacen el trabajo que las señoras que les pagan no pueden, o simplemente ellas tienen dinero para pagarles. Y no debe de ser así, ¿por qué las ven menos? ¿Por qué las ven tan insignificantes si ellas se dedican a eso? Sí es el trabajo más honroso. El trabajo, no el mejor pagado en México, pero es honroso. Porque es mucho mejor andar limpiando baños, andar limpiando ropa, andar limpiando una casa, que andar haciendo otras cosas, que andar robando, que andar estafando, que andar haciendo un sinfín de cosas, de ganar dinero mal habido. Es más respetuoso limpiar casas, que andar vendiendo el cuerpo para ganar dinero, mi punto de vista. Pero, le llegas a decir a alguien de allá y, oh my gosh, te miran como, wey, caíste bajo. O sea, ya, como si tienes menos valor, pero no, hombre, están bien equivocados. Aquí en Estados Unidos, el limpiar casas, una mamá soltera, si limpia casas. Lo digo por experiencia, porque a mí me pasó. Yo me quedé sola con mis hijos a los 22 años, con tres niños. En ese entonces tendrían, creo, cuatro o cinco, y el bebé, en ese entonces era un bebé. Hace 11 años yo me quedé sola con esos niños. Y si no hubiera sido por eso, por haber limpiado casas aquí en Estados Unidos, yo no hubiera sobrevivido. No sé qué hubiera hecho, me hubiera ido a México, hubiera mandado a mis hijos, no sé, porque antes de limpiar casas yo debía dinero. Yo conseguía dinero prestado, no podía pagar mi renta, era un estrés horrible. Y no fue todo tan fácil de inmediato después de que limpié casas, no, porque todo tiene un proceso. Tenía poquito trabajo, no tenía clientas como, no tenía experiencia tanta, pero después con el tiempo me fui conociendo la gente. Yo fui agarrando experiencia en limpiar casas, porque para eso también se necesitan sus mañas. No es nomás de ir a limpiar la casa como, ejemplo, no vas a ir a limpiar en una casa el lavamanos como lo limpias en tu casa. No, o sea, tienes que dejarlo bien, entonces tu trabajo te recomienda, ¿sí me entiendes? Depende como tú hagas, es como tú vas a ser bien visto, vas a ser bien pagado o no. Y también, este, aquí tú le platicas a alguien a qué te dedicas a limpiar casas. Muchas mujeres quisieran ese trabajo, pero no cualquiera tiene el, el, ¿cómo se dice? No a cualquiera le gusta limpiar casas. A lo mejor limpian tu casa, pero no les gusta limpiar para otras personas. Como en mi caso, ¿verdad? No, 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 como en mi caso, no, no, no. Como en mi caso, a mí me gusta limpiar para otras personas, pero a mí no me gusta limpiar mi casa. Me gusta limpiarla, pero lo que no me gusta es que la limpio, duro siete horas, porque duro todo el día. Y ya a la media hora ya está igual. Entonces eso es lo que no me gusta y es por eso que no. Pero, les vuelvo y les repito. Cuando tú le platicas a alguien, ya sea a un hombre, que tú te dedicas a limpiar casas, se alegran. Bueno, si les cae bien. Si no, es decir, hijo, mérdida, ¿cómo que tiene ese trabajo? Entonces, aquí en Estados Unidos es buen trabajo, es bien remunerado. Eso depende a dónde vayas, con quién vayas, porque hay unas señoras que te quieren robar tu trabajo. Aquí no es como en México, que allá en México tienen chofer, tienen para la lavandería, tienen para hacerles de comer, tienen mayordomo. Hasta cinco o seis personas en una sola casa y van todos los días. Qué bueno fuera que yo así tuviera, ¿verdad? Pero, aquí no, aquí vas una vez a la semana, limpias todo en un día, por una semana. Otras te piden que vayas una vez al mes, una vez a la quincena y cada ocho días. Lo que te conviene aquí es, si cada ocho días vas a unas casas dos, tres por día, así yo he tenido casas. Aún tengo una clienta que me hace, que me da dos veces por semana. Aquí si tú te contrataron para limpiar la casa, aquí te pagan aparte para que laves, aquí te pagan aparte para que planches. Aquí si te dijeron, vas a hacer las habitaciones, vas a hacer la cocina, vas a hacer los baños, vas a hacer los pisos, vas a hacer la aspirada. Haces ese trato, lo haces y luego, si te dice, lípiame las ventanas, por favor, eso es aparte. Y en México te dicen, ¿verdad?, que por lo que yo viví en aquellos entonces, cuando era yo más chiquilla, cuando mi tía se dedicaba a eso, a ella la contrataba una señora y era limpiar literalmente la casa, toda. En unos veces, limpiaba los techos, las ventanas por dentro, limpiaba los pisos, la calle. Y aquí cuando te dicen, por favor, me puedes barrer el pasillo de afuera, o sea, el driveway, el caminito que va hacia afuera, te dan un extra. Entonces, aquí en un ratito, en tres horas, cuatro o cinco, cuatro o cinco horas, dependiendo la casa, dependiendo lo que hayas hecho, te puedes ganar lo que puede ganar un obrero aquí. Aquí, si tú quieres, si tú quieres trabajar toda la semana, si tú quieres dedicarte bien a eso, porque yo conozco señoras que no más van y tres, cuatro horas, se vienen con sus ochenta dólares. Y está bien, porque todo es dinero, todo así como entra, sale. Las mujeres que tenemos hijos, como yo en aquel entonces que estaba soltera, sola, pues, divorciada, entonces yo tenía que pagar la niñera por tres niños, imagínense. Tres niños. Entonces, a uno de soltero, tanto le conviene trabajar en limpiar casas, y porque así como, si voy a una fábrica, voy a pagar lo mismo que si haya ido a limpiar casas. Pero en la fábrica no me va a quedar ni para la baby city, ni para la niñera. Ahí con la niñera vas a, ejemplo yo, yo hablo lo que a mí me pasaba. Yo tenía tres niños, por el chiquito, que cuando estaban con niñera, con el chiquito, al chiquito pagaba quince dólares el día. No era como todo el día. Fuera lo que fuera. Los más eran siete horas. Y con cada uno de los más grandecitos me cobraban diez. Y me cobraban así, por apoyarme, por echarme la mano. Pero en sí te cobran veinte, veinticinco. Por los bebés te cobran veinticinco el día. Así ya sea que vas tres horas, cuatro, cinco. Entonces, y nada más de lunes a viernes, es muy raro que una mujer se dedique a cuidar niños y los cuide hasta sábado y domingo. Sí las hay, pero te cobran cincuenta, sesenta dólares. Entonces así es, chicas. Si tú te quieres dedicar a limpiar casas, pero piensas que es la poca cosa. No, yo de eso saqué adelante a mis hijos. Yo de eso no anduve haciendo cosas malas. Orgullosamente, lo digo, con la frente en alto, yo saqué a mis hijos adelante. Y los sigo sacando porque no se han ido. O sea, tengo mis hijos, ahora ya no son tres, ya son cinco. Y limpiando casas puedo hacer un aporte a mi hogar, a ayudar un poco a mi esposo. Porque si no, aquí tenemos que trabajar los dos. El que no trabaja los dos es porque el esposo le va muy bien en su trabajo. Entonces, así es, chicas. No dejen que nadie les diga como que es poca cosa limpiar casas. Aquí en Estados Unidos es muy bien visto, es muy bien pagado en algunos estados. No en todos, en algunos quieren, te sangran. Pero dejen, les digo algo. Depende con quién vas, vas a ser bien pagado. ¿Verdad? Porque da la casualidad que las latinas se traen sus costumbres vaganas de allá, de sus países. Quieren venir a este país y quieren agarrar una empleada doméstica con sus costumbres de allá, de sus países, de allá donde ellas están acostumbradas. Y te quieren sangrar, pero aquí no se vale. No, aquí no se vale porque, déjame decirte, yo de una cosa me brinco otra, pero así soy para que se vayan acostumbrando. Este, ejemplo, lo que me pasó a mí. Y siempre hay que hablar de lo que nos pasó a nosotros para que no digan que a Chuchita se la bolsearon, que puro cuento chino, ¿no? A mí me pasó, y no voy a dar el nombre de esa señora por respeto, porque se lo merece. Así como yo me doy a respetar, yo me agano mi respeto. Yo, aunque ella no se lo merezca, yo se lo doy. Porque cada quien da lo que tiene. Entonces, les cuento lo que me pasó con esa señora. Yo trabajé con ella siete años. Siete años entramos. Me acuerdo que era una de las casas recientes que yo obtuve con otra amiga. Ya algún día les hablaré de eso bien. O sea, pero les voy a contar solo esa parte. Empezamos a trabajar con esa señora. Hicimos un contrato, porque fuimos, ya hablamos, le dijimos el precio, le dijimos porque fuimos dos. Le dijimos el precio de lo que le iba a costar por limpiar su casa. Esa señora nos dio tres días. Háganle, hagan cuentas. Nos dio tres días. Nos iba a pagar. A ver. Nos iba a pagar. Cien dólares. Ay, permítame. Nos iba a pagar. Cien. Cómo? A ver. Nos iba a pagar cien diez dólares. Cien diez o cien veinte. Entonces. Por tres días. Resulta. Que nosotros dejábamos. Muy limpio. Entonces. A otro día que íbamos ya no había tanto que hacer. Entonces ella miró eso. ¿Verdad? Entonces nos quitó. Un día. Nos seguía pagando cien veinte. No, ya eran dos días no más. Nos seguía pagando cien veinte. Entonces. Ella miró. Que ya no había igual. No había tanto trabajo. Porque aquí no se ensucia tanto. En algunas zonas. Sí se ensucia. Se envuelva. Y más si tienen perros. Se envuelva. Muy feo. Gatos. Pelo. Ah. Alergia. Entonces. Esa señora. Nos dijo. Nos dijo. No, pero chica. Ya comprenderán de dónde va a ser. No, pero chica. Qué embarrada. Pero qué pecado. Qué pecado. Este. Es muy caro. Dice. Lo que me están cobrando. Y casi no hay trabajo. Resulta que pues entonces. Mi amiga y yo. Nos separamos de. De trabajar. Pero la señora. Se quería quedar con una. No. Le quería dar un día una. Y un día otra. Entonces. Yo agarré los miércoles. Y mi amiga agarró el sábado. Pero. Como. A mí me sangraba el miércoles. Me ponía a hacer de más. Y yo. Necesitaba el trabajo. No me podía ir. Pero ella era latina. Ella era aprovechada. Ella traía sus costumbres raras de allá. Este. Entonces ella. Resulta que nos bajó. Haciéndola. Nos bajó haciéndola. Haciéndola. Entonces. Yo necesitaba el trabajo. Iba yo. Siete horas. Me tardaba ese día. Que ahorita por siete. Yo por cuatro horas. Me gano lo que ella me pagaba. Ella nos ponía. Límpienme la. Las ventanas. Y luego nos ponía aquí. A quitarle el lodo. A los zapatos. Que lávenme. Este bote. Que háganme esto. Aquí y allá. Ya. O sea. Nos ponía cosas que no habíamos arreglado. Nos puso a doblar la ropa. Nos puso. A lavarla. Que diga. Y a sacarla. A doblarla. Y acomodarla en su lugar. Eso nos tardaba un montón. Lo que no tienen idea. Pero. La aguantaba. La soportaba. Porque tenía tres hijos que mantener. Y en ese entonces yo acababa de empezar a limpiar casas. Entonces no podía. Como que me aguantaba. Si me entienden. Como que no. No tenía tanta experiencia. Ni de protestar. Ni nada. Apenas estaba comenzando. Resulta. Que ella con sus malas mañas. ¿Verdad? Ok. Entonces. Un día. Ya llegué. Un día. Este. Ya tenía yo siete años con ella. Nunca nos subió el saldo. Óiganlo bien. Nunca nos subió. Pero nosotros ya. Esa casa tenía. Tantas. Tantas cosas. Antigua. Tenía. Cosas. Tenía un mendigo. Monillo. De madera. Panzón. Que tenía un bate. Un bate de maderita. Así. Ay. Yo perdí ese bate. Ay. Cómo me jodió. Como. Años. Y que no apareció. Y que. ¿Por qué no me dijiste que se perdió? Y. Yo nunca vi. Sí. Lo había visto el bate. Pero. No. No vivía yo ahí. So. Ella tenía que saber dónde estaba. Pero a mí me lo quería sacar. Resulta. Que. Ella. Un día. Como. A. A. Todas nos pasa. Andaba yo en mis días. Y me dolía la espalda. Tremendo. Ustedes saben. Ustedes mujeres. Saben lo que es. Andar en tus días. Y que te den cólicos. Y que te duela la espalda. Y resulta que ese día. Íbamos a ir. Mi amiga y yo. Y no quiso ir mi amiga. Por X razón. No. No pudo ir. No fue. Resulta que me dice. Que. No. Es. Entonces. Ella. Se había movido. Sin contarle. Todo. El show. Todo. El trabajo. Que nos dio. Y por la misma mamá. Entonces. Ella. Me dice. Estábamos en la segunda casa. Porque se acaba de mover. A una. A un duplex. Algo así. Porque le iban a dar. Su casa nueva. O sea. la señora tenía billullo entonces nos dice Marta, mi amiga no fue, ok Marta mi amiga no fue por X razón, entonces yo fui sola y yo iba sin ganas, yo iba sin nada de ganas, yo sabía que tenía que ordenar porque tenía cajas que se había llevado lo más necesario a vivir ahí mientras le acababan su casa nueva y luego ya llegué yo y la señora me dice hola pero que pasó Alondrica, como te ha ido chica y esto y lo otro, pero yo sin ganas ella estaba mero arriba y yo quise quedarme mero abajo para no verla en ese rato porque yo ya sabía lo que tenía que hacer y ella se me pegaba atrás y ella andaba atrás de mi y que este y que el otro y que fulano y que sultano y que cómo estás y que pero no porque yo sea mamila sino porque no me dejaba hacer el trabajo yo iba lo que iba porque yo estaba pagando baby city porque yo dejaba a mis niños horas porque mi amiga Marta no había ido entonces yo quería regresar rápido a mi casa muchas que tenemos hijos me podrán entender que uno quiere hacer su trabajo y largarse para la casa para ir con sus hijos ay me recuerdo eso y me da un coraje me dan ganas de llorar entonces resulta que esa señora me dice ay Alondrica mira que los que mudaron las cosas dice pusieron estas cajas en el tercer piso porque había basement o sea uno, dos y tres y yo había empezado en el basement entonces ella me dice que los de la mudanza dejaron unas cajas mero arriba y que iban mero abajo entonces quería que yo las bajara así con el dolor que yo traía de espalda oh my god I swear se los juro que yo literalmente lloré solté dos, tres lágrimas en el baño me metí al baño y saben que decidí que dije fui al segundo piso porque ella estaba ahí y le dije señora le dije disculpe lo siento pero yo no le puedo ayudar a llevarlas las cajas al basement porque a mi me duele la espalda ¿en que creen que? dijo bueno si no las puedes llevar pues hoy no te necesito hoy no te ocupo Alondrita muchas gracias y se fue ya se fue se fue mi perra y yo dije yo dije entre mi what eh de donde yo vivía ahí eran 45 minutos más aparte yo ya había llevado mis niños a la baby city eh y me fui y entre mi iba entre mi dentro de mi iba orgullosa y iba triste ¿por qué? orgullosa ¿por qué? porque le dije que no por primera vez eso se los juro era la primera vez que le decía no y luego me dijo bueno me dijo que no me ocupaba ese día pues ¿verdad? y yo me fui y sí yo andaba yo andaba sentimental ustedes ya saben por qué y ya llegué a mi casa ¿y qué creen? pues yo iba cada miércoles ahí ¿verdad? lo resuelta que antes del otro miércoles no ese fin de semana recibo un mensaje de ella de la misma señora y me dice Alondrica textualmente se los voy a leer Alondrica lo siento mucho dice pero dice la última vez que viniste la verdad yo me quedé dijo una palabra en pocas palabras se quedó enojada porque yo no había hecho lo que ella quería entonces dijo y lo siento mucho ya no te necesito sí me corrió me corrió la muy desventurada no saben lo que fue para mí me corrió entonces yo enojada en aquel entonces todavía pero no tanto era bien canija ya la quería demandar ya la quería demandar porque tenía siete años trabajando y solo porque no quise llevar las cajas me despidió ella era de Colombia ella era de Colombia y solo porque no quise bajar las cajas me corrió porque ya no le era útil ella no me dijo ni gracias no me dijo nada solo dijo ya no me voy a quedar con Martica o sea Martica iba a ir y esa vez también me enojé con Marta si me estás oyendo Marta ya sabes yo te lo expresé en aquel entonces claro que ella no 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 le pudo haberme corrido porque Marta si hacía todo lo que le decía todo lo que le pedía si le decía súbete al techo y límpiame esas lámparas pues allá estaba Marta limpiando las lámparas y yo no este si lo hacía antes pero entre poco y poco me fui cansando entonces ya le decía ay es que yo no puedo ay es que a mi me da miedo a las alturas porque a veces quería que subiéramos a limpiar una ventana y las ventanas están bien altas ven que aquí hay paredes de dos pisos y en la sala ejemplo y las ventanas están bien altas pues me corrió esa señora se salvó de que la llevara a la corte ¿por qué? porque Marta me lo dijo me dijo ya que Dios te va a recompensar y que no se queda pues justo yo decidí no dije ay Dios la ayude allá ella y sus flores y resultó que no la demandé me quedé así porque aunque aquí seas como seas aunque sea significante para la sociedad aquí la ley te protege también yo le dije bueno ni modo ya que se quede ya no fui Marta se quedó ahí y resulta que exactamente antes de llegarse el miércoles me salió una casa a mí gracias a Dios bendito sea Dios yo pienso que Dios me recompensó con esa señora y ya no me iba a dar cien me iba a dar cien veinte por una hora menos de la otra entonces allá trabajaba siete acá seis pero entre el tiempo el tiempo empecé a hacer hasta cuatro y media y me daba mi cien veinte y por medio de esa señora que gané agarré tres casas más en aquel entonces entonces como yo decidí hacer el bien no pagar mal con mal pues Dios me bendijo a mí también y y no sé la señora este por ahí anda la señora Dios la bendiga y a lo mejor no creo que vea este video y si lo ve pues también ella sabe lo que estoy diciendo es verdad y así está pero luego seguimos hablando del tema porque si no entro me van a correr aquí también y pues no creo que tenga la misma suerte de aquel entonces pero aquí estamos saludos a toda la gente que esté viendo este canal este los invito a suscribirse a darle like a comentar y muy pronto estaremos abriendo un nuevo canal que hable de puro como empezar a limpiar casas experiencias que he pasado story times y así aquí la saluda su amiga Paloma Carrillo Vlogs saludos a todos